Cafecito Cultural Dominical 24 de diciembre de 2023. Muy buenos días, queridísimos hermanos, queridas amigas de Panamá, de toda la América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. ¿Qué fecha más especial para grabar este cafecito número 189? Son 189 domingos. Alegrando nuestra vida, nuestros domingos con temáticas diversas, con canciones diversas, quiero por adelantado desear a todas las personas, primero a los creyentes, los cristianos que creemos en el nacimiento de Cristo, un feliz nacimiento de Cristo. Y a los que no creen en Cristo también les compartimos la paz. Que Él nos trae y la salvación que no discrimina a nadie, sino que su voluntad es que su redención alcance a toda la humanidad que necesita de eso, de salvación, de redención, de acabar con la historia de la maldad, del pecado, de las injusticias, de las opresiones, de las dictaduras, de las guerras, de la violencia, ya sea pequeña o grande, desde la violencia verbal, hasta la violencia que le quita la vida a los demás sin ningún sentido o significado. Por allí decía en el cafecito espiritual de este día que en toda guerra somos perdedores, no hay vencedores, porque por ambos bandos los que participen se pisotea la dignidad de las personas. Se coge la imagen de Dios debajo de la suela de nuestros zapatos. Y este es lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros y por lo cual Él nos creó para vivir en un mundo de fraternidad. Esta es una filosofía constante de los cafecitos espirituales y del cafecito cultural dominical, que también va acompañada con diversas canciones, un poco se sale un poquito del libreto de los religiosos. Sin embargo, en este día ya víspera de la Navidad, quiero cantarle dos villancicos que tienen que ver con la América Latina, que tienen que ver con un pensamiento de que la vida cristiana tiene que manifestarse y gestarse desde el lugar del pobre. Eso no quiere decir que donde están los ricos y en la familia de los niños ricos no nazca Jesús, claro que sí. También hay tantos niños ricos que tienen todo, la nevera llena de lo que quieran, rodeado de todos los juguetes, de todas las facilidades, pero no tienen el cariño de sus padres. Viven viendo a sus padres ambicionando cosas y no tienen tiempo ni siquiera para estar un ratito con ellos. A veces cuando yo veo a los pobres en sus casitas, los veo compartiendo todo el día. Esa es la ventaja también que tiene cuando, por ejemplo, una mamá no trabaja. Que eso no es la realidad del mundo moderno, pero todavía que en las áreas campesinas uno ve esas madres que siempre están acompañadas de los niños. Los niños no están solos, sino que si van para el monte, ahí va el niño. Si van para la quebrada, ahí va el niño. Si salen al pueblo, ahí van los niños. A veces yo me pregunto por qué se trajo todos los niños. Pero me pongo a analizar que así es la vida de una madre, de una familia como la gallina con los polluelos. Perdónen la comparación. Pero qué bonito también es cuando se entiende que la Navidad no es algo externo y material. Lo repetimos diez mil veces. Sin embargo, ustedes saben que de eso vive el comercio, la economía. Pero a veces hay cosas como exageradas y todos tenemos algún momento dado que pedirle perdón a Dios porque a lo mejor hubiéramos ayudado a alguien en vez de comprar tantas luces si hubiéramos podido compartir ese dinero con nuestros hermanos. De todas formas, hoy quiero interpretar dos villancicos. Uno del padre Néstor Jaén, que en paz descanse. Sacerdote jesuita que yo conocí, con quien compartí. Voy a decir que fue también para mí un maestro. No fue mucho tiempo cuando nos dio clases en el Seminario Mayor de San José, en la capital de Panamá. Cuando yo me formé allá, en la última etapa de la teología, entre 1989 y 1992, que fueron mis cuatro años ahí en Panamá. Conocí al padre Néstor Jaén con sus talleres de Jesús en los pobres y sus canciones las canto. Una de ellas para Navidad es donde nacería hoy en Panamá. Y digo, el contexto geográfico es importante porque Jesús también nace en una familia concreta, en Belén y luego tiene que irse al exilio a Egipto. Retornan, pero al norte, allá a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Entonces, allí con los suyos, Jesús es hombre también con los suyos. Y por eso Cristo se ubica geográficamente en donde estemos y donde nace. Él nace donde nace cualquier niño. Y en este caso, estos villancicos que voy a cantar se ubican en contextos en donde los niños o las poblaciones son muy pobres. Y el otro villancico será el Cristo de Palacahuina de Carlos Mejía Godoy en Nicaragua. Claro que a veces en esas letras hay un poquito de extremismo y si se quiere algo, algún mensaje ahí que del cual no estoy totalmente de acuerdo, porque yo no creo en la lucha de clases, ni creo en mucho menos en el odio, ni en la guerrilla, ni en la guerra, ni en esas cosas. Así que bueno, no se me escandalicen, pero sí, un rescate de estas canciones. Yo las conozco desde niño, sinceramente, porque crecí en una parroquia donde había una fuerte línea de la teología, de la liberación de esos años 70, que marcó, digamos, una nueva manera de hacer teología. Desde el lugar de los pobres en Brasil, en Chile, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, qué sé yo. Y que eso también fue acompañado con el derramamiento de sangre de pastores y de laicos, de religiosos, religiosas, que entregaron su vida así por estar del lado de los que nada tienen. Y porque su mensaje ofendió a los poderes, tanto políticos y económicos. Bueno, sin más, quiero cantarles del Padre Néstor Jaén, ¿Dónde nacería hoy en Panamá? El Hijo de María En la Navidad Entre los Chocóes Allá en el Darien En Boca la Caja O en Santa Fe O en las Bananeras O en las Bananeras Tal vez en Toler No en los barrios ricos No fue así en Belén Jesús nació pobre Y hoy un pobre es Jesús nació pobre Y hoy un pobre es ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo buscamos? En la Navidad Tal vez una misa Tantos y un portal Fue en muchos regalos Fiesta y nada más Fiesta y nada más Y nos olvidamos Que lo principal Es amar al pobre Y con el luchar Y con el luchar Por un mundo nuevo De fraternidad Este es el mensaje De la Navidad De la Navidad Y si nos molesta Hay que recordar Que es el mismo grito Del vicio final Cuando Jesús hombre Nos venga a juzgar Me salió un poquito bajito Pero no sé que hice El capotraste de la guitarra Para subirlo un poco Pero Qué bonita es la Navidad Cuando se comparte Quiero agradecer A los grupos Y personas que ya Han llegado hasta acá A compartir regalitos Para los niños En comunidades pobres Humildes Gente que ha hecho esfuerzo Ahorrando todo el año Comprando cositas Ropita Bueno Hemos hecho Algunas fiestecitas De Navidad Otras personas Nos han enviado El dinero Para poder comprar Golosinas Y poder comprar O hacer alguna comida Otros dicen Bueno Ahí le mando El dinerito Porque sé que allá Se necesita Es mucha comida Y es verdad Yo Les agradezco Mucho también A esos Que Que Me han mandado O me han traído Bolsas de comida Y de ropa Porque eso se necesita Mucho por acá Como en todos los lugares Pobres Y siempre Hay familias Que Le compran mucha ropa A sus niños Y se les queda la ropa Y en buen estado A veces hasta nuevecita Casi Entonces usted Eh Puede coordinar Podemos coordinar Mi celular Es el Whatsapp solamente No es llamada directa Aquí no tengo llamada directa Me pueden escribir Preferiblemente escríbanme O un mensaje de audio Al Whatsapp 66164902 Para coordinar Como usted quiere hacer llegar Alguna donación Pero Las ropas Tienen que estar en buen estado Lo que se regala Se tiene que regalar En buen estado ¿Verdad? Eh Revísala primero No así de que me quiero deshacer De esto Si no Dele una revisadita Para que todo llegue bien Eh Eh Tengo que agradecer Porque yo Yo me siento como en deuda Con todo el mundo Porque si no fuera por la ayuda De las personas Yo no podría Eh Tener todos estos programas Y proyectos Empezando por el proyecto De salud Cuando Cuando escucha estas canciones Yo También podría De decir Boca de la Caja Podría decir Podría decir Corral de Piedra Podría decir Monte Grande Podría decir Las Mesitas O podría decir Tantos nombres Y ustedes tendrán Tantos otros En cada país Donde Donde me están escuchando Argentina Lo que fuere Hay tanta pobreza también Tantas situaciones Que superar En este sentido Que A mi me gustan mucho Los villancicos Que tienen algún contenido social Un contenido Como por ejemplo A Belén Se va y se viene caminando A Belén Nadie Nadie va solo El camino Es nuestro hermano Y Eh En ese sentido pues Hay los villancicos Los tradicionales Que mi burrito sabanero Que la campana Sobre la campana Que el tamborilero Y todos estos Verdad Que ustedes ya conocen Y que yo también canto Y los disfruto Porque son Nos traen mucha alegría Pero también me gustan Estos villancicos Y canciones de adviento Que Eh Nos remarcan Y esas composiciones Son maravillosas Como la que canté esta mañana Hoy es la navidad De quien no tiene pan De quien no tiene casa De quien se siente solo Y con esto Eh Remarco la idea De que Aunque usted no tenga plata Para comprar regalos Como lo hacen otros Y incluso si usted no recibe Regalos Piense cada día En el regalo de la vida Que más Que Dios nos lo da El regalo de los hijos De la familia Y aunque En medio de pobreza El regalo de la salud Porque a veces Nos quejamos solamente Cuando la salud Nos falta Pero no cuando la tenemos Nos olvidamos agradecer Cuando tenemos salud Y las cosas nos van bien Entonces Eh He He dedicado así sueltamente Este cafecito cultural dominical Voy a cantarles El Cristo de Palacahuina Ojalá que me salgan bien Todos estos nombres Como Moyogalpa Telpaneca Chichigalpa Allá en Nicaragua No Eh Nagarote Bueno Así que Espero que me salga Bien Este Este villancico De Carlos Mejía Godoy De De grandes recuerdos De De esa época Bueno ya Nicaragua es otra cosa Hoy en ese tema político No me voy a meter Pero Voy a cantar para ustedes Ojalá que me salga bien El Cristo de Palacahuina Por el cerro de la iguana montaña dentro de la Segovia Se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron los quiebraplata se estremecieron Llovió Llovió luz por Moyogalpa Por Talpaneca Y Chichigalpa Cristo ya nació En Palacahuina De Chepepavón Y una tal María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente Las gentes para mirarlo se juntarán en un molote El indio Joaquín le trajo quesito de trenzas de nagarote En vez de oro, incienso y mirra le regalaron según yo supe Cajetitas de dioromo y hasta buñuelos de Guadalupe Cristo ya nació En Palacahuina De Chepepavón Y una tal María Ella habla panchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente José el pobre jornadero semeja a ella todito el día Lo tiene con reumatismo el terquío de la carpintería María soña que el hijo igual que el tata sea carpintero Pero el cipotillo piensa mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació Cristo ya nació En Palacahuina De Chepepavón Y una tal María Ella habla panchar Muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente Bueno así un poquito cargadito de lucha de clases Ahí estuvo el problema de la teología de las liberaciones Y por eso yo pienso que digamos los movimientos izquierdistas de la América Latina y del mundo Pero sobre todo de la América Latina encontraron en la teología de la liberación como una justificación para la lucha de clases Lo cual cuando uno va al centro del mensaje cristiano para nada La violencia de la que Jesús habló Que no vino a traer la paz Si no la guerra fue de otro tipo Nunca pudo significar la humillación de la dignidad del ser humano Y yo preferiría pensar que Ponernos de acuerdo para que los que más tienen compartan con los que menos tienen Y sobre todo que el sistema político, social, económico que tenemos Alcance a los más pobres y crea justicia social ¿Qué voy a preparar? Bueno ya he dicho cosas que quiero preparar Pero sobre todo que si algún pobre llegue lo sume a mi mesa para que también pueda compartir Les deseo una feliz navidad en todas partes del mundo Que el niño Jesús les traiga paz, dicha prosperidad en todos los sentidos Una alegría profunda que nadie se las pueda quitar Hasta mañana que es navidad